La semana pasada, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, visitó las instalaciones del hospital psiquiátrico ubicado en la localidad de El Zapote, para supervisar las remodelaciones que se realizan. A decir de la ficha informativa de la Secretaría de Salud, se construye una área de urgencias, consultorios, espacios abiertos, anfiteatro, auxiliares de diagnóstico, área administrativa, servicios generales, encamados, estancia corta, centro de día, canchas de usos múltiples, auditorio, comedor, baños y servicios generales, taller y bodegas, además de estacionamiento. La ficha informativa no detalla cuántas personas laboran en el lugar, ni cuántos pacientes viven ahí y cuántos son atendidos de manera ordinaria. Sin embargo, los trabajadores de la Secretaría de Salud que se han manifestado en tres ocasiones en Casa Jalisco y en la Secretaría de Salud, la mayoría son trabajadores del CAISAME, estancia prolongada, y han denunciado que la carga de trabajo en el Zapote. Se ha incrementado para los pocos trabajadores de base que laboran. Explica una de las inconformes que lo único que pide es regresar a trabajar. Entre que nosotros no tenemos contrato todavía y que mucho personal de base se está incapacitando por lo de COVID, son pocas las personas que quedan para la atención a los usuarios. Entonces está en detrimento también la atención a los usuarios. Es tan grave la falta de personal que en este momento está viviendo el Hospital Psiquiátrico del Zapote, que la población tiene que seguir esperando. Ya lo han hecho más de dos meses para continuar con su proceso psicoterapéutico, explica una de las especialistas en salud mental. Nosotros en el hospital ahorita somos cinco psicólogos que estamos descansados en el área de hospital y otros tanto en otro programa de rehabilitación. Entonces, pues sí, nosotros ya quedamos con esa parte de personal sin atender porque cada quien lleva sus procesos. Somos nueve equipos interdisciplinarios ahí en el hospital y pues cada quien se va haciendo cargo de su equipo, de su gente. El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud hasta el momento no ha sido capaz de resolver este problema que cada año se presenta. Mientras, los pacientes y familiares tienen que seguir retrasando su proceso y su atención en su salud mental. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.